Que no te olvido, que no te olvido, cuánto has querido, yo te supe dar, solo he herido, así que te jodas, sabiendo que mañana irás con otro a la altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo no lo hiciste el amor. ¿Te lo crees o no?